Por favor, mira, fíjense que la Universidad de Navarra y la Universidad de Las Palmas en España durante seis años hicieron un seguimiento a 8.964 personas y fíjense que eran personas que por supuesto tenían ciertos comportamientos y les gustaba mucho la comida rápida, ¿no es verdad? Rica en grasas, en frituras, en fin. Y fíjate que se estableció que un altísimo porcentaje, incluso casi la mitad de esas personas tenían depresión, lo que significa que la comida rápida tiene una directa relación con las personas depresivas. ¿Te cambia la química, el estado de ánimo? ¿Tiene que ver con el aceite, con qué alimento específicamente se sabe o solo estas cosas que son más tóxicas? Pon atención, Macarena, porque en la siguiente gráfica una experta en la materia nos va a explicar. ¿Cómo todos los días una hamburguesa? Cuanta más comida rápida se consume, mayor es el riesgo de depresión. Las personas que más alimentos grasos consumen son los más propensos a estar solteros, ser menos activos y tener un patrón dietético peor. ¿Por qué? No sé si a usted... Hay una relación. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando comen, no es verdad, comida rápida o no sé, papas fritas, en fin. Sí. Bueno, uno termina de comer eso y uno queda como en un estado... Retraído, díganoslo. Espérate, te lo compro. Distinto a una cazuelita, distintos pasteles de choclo, porque aquí no tiene necesariamente que ver con el volumen. Quedáis quietitos. Claro. Quedáis así como... Por lo tanto, oye, vamos carrete, no, como que no tengo ganas. Oye, pero te parece que te presenta alguien, no, yo creo que... Entonces como que te vas, de alguna manera, encerrando en tu círculo, porque, como todo se ocurrir... Pero sí, pero lo que está diciendo, es muy arriesgado. No, 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 no es arriesgado, es así. Pero mira, tú cuando te comías un patache de comida rápida, te querías ir a bailar, digamos. Habitualmente uno queda en una actitud... Claro, tiene una actitud distinta. Estás diciendo que no tiene que ver con la comida en sí, con la composición, sino tiene que ver con la actitud tuya al comer tanta cantidad de grasa. Por supuesto, porque los químicos asociados a la comida rápida son los que te provocan esta actitud frente a la vida y que vas cayendo... Como sedentaria. Sino que también la pastelería industrial, o sea, otra vez, sodio, azúcar y grasa... Por montones todo lo que acá es... No solamente te provoca una enfermedad física, sino que también mental. No, 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 que claro, el estudio que estás mencionando, claro, mientras más comida rápida, mayor la posibilidad de tener depresión. Así es. Y efectivamente un círculo vicioso porque... No, porque en el fondo cuando... Claro, porque es la parte importante de tu vida que es tu alimentación, digamos. No, boludo, porque cuando él dice, ¿verdad? La expresión contacta para que entiendas. ¡No, cariño! Pero cariño, cuando él dice que uno come y queda como de... No, tiene que ver con la frecuencia que tú lo haces y te distraes en este círculo. Claro, pero copio, tiene que ver con un estilo de vida. Un estilo de vida. Para entenderlo así, es un estilo de vida en algo que es tan importante que es con lo que tú te llevas la boca y con lo que te alimenta. Y la energía que te mueve, que viene, digamos, a partir de todos estos productos grasos. O sea, hay una relación que es psicológica y fisiológica. Son las dos. Tiene mucho sentido la gente que... O sea, la gente que va al gimnasio, la gente que dice, no, ando full hoy día, adelante a las 7 de la mañana en el gimnasio. La gente que come fruta. Y come fruta, tomar tu líquido. Perdón, al revés. Cuando uno hace mucho ejercicio, le hace el quito. De hecho, uno dice, oye, ¿vamos con un hamburguesita? No. No, poco. Oye, ¿sabés que no, en realidad? Y tú dices, chuta, no, no, estoy pa' eso. Y sabés qué, fíjate que es súper real. Yo no hago mucho ejercicio, la verdad, pero yo, casi toda la gente que conozco que hace ejercicio, tiene una energía que es envidiable. O sea, y sobre todo cuando te dicen, no. La química del cuerpo te cambia. Y dicen, no, y te ando como cansado porque no fui al gimnasio. Y digo, ¿pero cómo ando cansado si no fuiste al gimnasio? Claro, porque le genero la energía. Entonces, claro, tiene mucho sentido que esta cosa... Claro, porque tu metabolismo está ahí preocupado de disolver lo más rápido posible la cantidad de grasa, azúcar y el sodio que te metiste. Es una protección que más le cuesta a tu cuerpo disolver eso y está trabajando y te intoxica y toca porque está todo tu cuerpo laboreando ahí. Es que claramente es muy diferente la grasa que recibís de una comida chatarra a la grasa que podés recibir de un alimento natural como una fruta. Porque las frutas, las verduras también tienen grasa. O digámoslo, o la misma hamburguesa que se puede echar en tu casa, por ejemplo. Claro. Que obviamente que tú nacís con ciertos elementos. Es distinto. Ahora, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los números respecto a la obesidad o al sobrepeso también que existe a nivel mundial? Pongan atención. ¿Y asociado a la depresa? Por supuesto. Bueno, además de tener obesidad también te lleva a una depresión. Pero por supuesto. Pero eso es como mil millones de adultos son obesos. En el mundo, por cierto. Pero bueno, séptimo de la población mundial. 300 millones de adultos tienen sobrepeso. No, perfecto. La obesidad mórbida entiendo que son sobre 30 kilos de peso promedio que tú deberías tener. No, es verdad. Son mórbidos. 2,6 millones de personas mueren al año por obesidad o sobrepeso. Esos son mórbidos. O sobrepeso. Ahora, ustedes comprenderán que la gente no se muere de sobrepeso. Se muere o de diabetes o de impacto. Claro, eso le genera... Asociado. Ahora, ¿cuál es la fuente, eran ustedes? Nada más y nada menos que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Perdón, déjeme decir algo. Yo a los infelices que están abajo no les creo nada. Pero si ellos dieron esa cifra, me atrevo a multiplicarlas por 3 o por 4. Claro, ese es el tema. Que si ellos atreven a decir eso, porque en realidad... Sí, exactamente. Son los más de la película. Hubiese sido... Lamentable. Claro, estas personas, este estudio, sería bueno reventarse yo así a estas 8000 personas. Si uno tiene depresión o no tiene depresión, antes de entrar en el círculo y empezar a comer comida... Que eran absolutamente normales. Absolutamente normales. Absolutamente normales. Claro, porque hay veces... ¿Puede ser, ¿cacháis o no? Absolutamente normales. Para suplir la necesidad. Para suplir la necesidad. Claro, porque si entre ellas ya tenías un poco de depresión, te vas a empezar a comer porque no están... O entres sanos a comer, digamos, comida chatarra. Porque, digámoslo, el éxito de la comida chatarra se basa sobre todo en el instinto de ese olor de carne frita que uno tiene componentes, digamos, de nuestro antepasado prehistórico. Salfate. Para variar, te anticipa salfate. ¿Por qué? Porque Salfate es un tipo muy inteligente. Muy leído. Y alcanzó... No, es verdad. Olfateó para donde íbamos. Que dice relación con que, adivine qué, la industria sabe dónde está nuestro punto débil y cómo nos ataca. Vamos, díganlo. Por el curso de la historia humana, nos tratamos de asegurarnos de que teníamos suficiente comida y suficiente calorías para una porcentaje de la raza humana. El problema es que el problema es que el problema es de demasiadas calorías. La industria aburra la obesidad en una crisis de responsabilidad personal. Pero cuando estás ingenierando comida, estás presa nuestras vidas evolucionarias. El hecho es que estamos hardwired para ir por tres pastas. Sal, gato y azúcar. Sal, calza, azúcar y grasa. ¿No es verdad? Intintos primitivos. Ahí está. Por supuesto. Que es obviamente que te sirve en el tiempo. Y todos adictivos profundamente. Porque donde comí es cuando podía y no cuando queríais. Pero obviamente eso va a estar a otro rato. Es lo que dice la maca, que tiene que ver con esa gente que te dice oye no fui al gimnasio porque no liberó ese grado de endorfina que solo lo hace el deporte. No muchos alimentos porque te taponean eso. Entonces tú efectivamente vas entrando en una cadena de que entras a evolucionar, engordáis y poder llegar a ese estado nunca más lo vas a llegar a hacer. Entonces como no tenías endorfina, no tenías excitación, empezáis a caer en una depresión. Se te empieza a taponear toda la química que te puede generar una buena alimentación balanceada con el deporte que destapa tus cañerías. Pero cambiando un poco, ahí también me di cuenta de algo que la oferta de la comida chatarra es increíble. O sea, vos por un dólar podés obtener una hamburguesa con papas fritas. Entonces la gente y aparte los tiempos también tiene que ver con los precios y los tiempos porque hoy en día alguien que está trabajando y se toma sus 40 minutos de almuerzo, de colación o lo que sea, va a un lugar y pide algo rápido, barato y siempre es la comida chatarra lo que te lleva todo eso. Y tiene ese saborcito atractivo de la grasa trans. ¿A quién no le gusta una buena mujer? Como si estuviera en un asado. Exactamente. Yo pienso como, no sé, como si fuera...